El decreto firmado, aprobado y cúmplase para la profesión de nuestro país. Y el próximo sábado he convocado a ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias. El decreto firmado, aprobado y cúmplase para la profesión de nuestro país. El decreto firmado, aprobado y cúmplase para la profesión de nuestro país. ¡Gracias!